Es el momento en el que Leia y Caroline se reencuentran con sus padres. Abrazos y besos después de que las pequeñas de 8 y 5 años pasaran dos días perdidas. Estábamos jugando en nuestra casa del árbol y le pedí a mi madre que nos fuéramos de excursión. Llamé a los perros para que nos acompañaran, pero no lo hicieron, así que me fui sola con mi hermana. Decidieron sobrepasar los límites marcados por los padres y se adentraron en el bosque. Solo queríamos un poco más de aventura y decidimos ir más lejos. Casi dos kilómetros y medio por un terreno lleno de colinas y acantilados al norte de California. Oscureció y no encontraron el camino de vuelta. He visto muchas películas de gente perdida y recordé que es mejor quedarse en un mismo lugar para que te encuentren. Y sabía que papá daría con nosotras. Pero fue un bombero quien las encontró siguiendo sus huellas y los envoltorios de unas barritas de cereales. Después de dos noches solas, a un grado bajo cero y con lluvia, es un milagro. Aunque estaban deshidratadas y con frío, las encontraron a salvo, gracias a que en un club local habían recibido un curso de supervivencia.